Soy de agua y de sol Mi voz es un carrizo, porque Dios así lo quiso Y en medio del Edén me puso para ser feliz Soy tabasqueño, de sangre y pasión ardiente Mi mano es la de un hermano y te la doy para siempre Soy tabasqueño, que lucha, que vive y siente La grandeza de mi Tabasco está en el corazón de su gente Soy de Cayuco y de Chontal, de Laguna y de Manglar De Cocal, de Platanar, de Mapuilis, de Framboyán Soy de pejelagardo asado, tomo pozoli como guao Bailo al son de un zapateao y soy reenamorado Porque Dios así lo quiso Y en medio del Edén me puso para ser feliz Soy tabasqueño, de sangre y pasión ardiente Mi mano es la de un hermano y te la doy para siempre Soy tabasqueño, que lucha, que vive y siente La grandeza de mi Tabasco está en el corazón de su gente Soy tabasqueño, de sangre y pasión ardiente Mi mano es la de un hermano y te la doy para siempre Soy tabasqueño, que lucha, que vive y siente La grandeza de mi Tabasco está en el corazón de su gente Soy de agua y de sol Soy de verde refulgente Soy de lluvia y de creciente Soy de mar y río Soy de ceiba y jaguar De marina y de pocho Tengo ritmo de tambor Mi voz es un carrizo Porque Dios así lo quiso Y en medio del Edén me puso para ser feliz Soy tabasqueño, de sangre y pasión ardiente Mi mano es la de un hermano y te la doy para siempre Soy tabasqueño, que lucha, que vive y siente La grandeza de mi Tabasco está en el corazón de su gente Soy de cayuco y de chontal De laguna y de manglar De coca y de platanar De mapuilis, de framboyán Soy de peje, lagarto, asao Tomo pozo y como guao Paigo al sol de un zapateao Y soy reenamorado Porque Dios así lo quiso Y en medio del Edén me puso para ser feliz Soy tabasqueño, de sangre y pasión ardiente Mi mano es la de un hermano y te la doy para siempre Soy tabasqueño, que lucha, que vive y siente La grandeza de mi Tabasco está en el corazón de su gente